Hola, ferreteros. Hoy aprenderemos cómo convertir una cotización a registro en el cuaderno digital. Primero, debemos ubicarnos en la columna Cotización y seleccionar la cotización que deseas convertir. ¡Empecemos! Existen dos formas de realizar esta conversión. La primera es dirigirnos a la columna de acciones, dar clic a los tres puntos y elegir Convertir a Registro. La segunda opción es dar clic en el botón Visualizar para ver el detalle de tu cotización. Aquí podrás observar los productos cotizados, los datos del cliente, el monto total y el menú de opciones. Debemos elegir la opción Convertir a Registro. Gestiona transferirá los datos de tu cotización automáticamente a un nuevo registro en tu cuaderno digital. Aquí podremos editar los datos o agregar nuevos productos. Luego podrás agregar los datos de tu cliente, revisar el total, elegir medio de pago y dar clic en Generar. Ahora puedes descargar tu registro, imprimirlo o enviarlo por WhatsApp a tu cliente. Finalmente regresa a la sección Hoja de Control para visualizar tu nuevo registro. Además, puedes ingresar a Detalle de Registro para ver la cotización a la que está vinculado. ¡Y listo! Así conviertes una cotización a un registro en Gestiona. ¡La mejor manera de gestionar tu ferretería! ¡Gracias! ¡Gracias!